La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cintura y mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella y es que no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa muscura de agua Muchacha, llámame a San Pedro y pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa muscura de agua Muchacha, llámame a San Pedro y pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella ¡Oye, mi gente! Muchacha, si te rompió tu muscurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, ay, pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, si te rompió tu muscurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, ay, pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella